Y explícanos un poco qué significa esto. ¿Hay que salir, o sea, ya se estará disponiendo la ubicación y detención de Olaimir Cerrón? Técnicamente, lo que normalmente sucede en estos casos es que se manda las alertas de inteligencia que coordina evidentemente el Poder Judicial para que tengan ubicada a la persona y para que concluido el acto de lectura de sentencia procedan con la efectiva detención. Yo debo ser totalmente consecuente con lo que siempre digo. Para mí una pena privativa y libertad debajo de cuatro años no debería ser efectiva salvo casos muy excepcionales que la persona ya tenga una reiterancia delictiva. Este caso es primera condena, aparentemente que tiene Vladimir Cerrón, primera condena firme y por ende, para mí, que se le aplique tres años y medio de pena efectiva no resulta sensato. Pero también fue condenado por corrupción. Recordemos que por eso Vladimir Cerrón no pudo inscribirse en la plancha en la que ganó Pedro Castillo. Pero ahí fueron cuatro, también era una pena suspendida, pero es una pena consentida. Pero los hechos son simultáneos, o sea, no es que a él lo condenan acá y después de condenado vuelve a cometer un acto delictivo. Eso es lo que para mí siempre debe ser tomado en consideración. Lo que sucede es que el procedimiento de ambos dos van en paralelo, lo condenan en uno y después en otro. Pero no significa que el condenado que está vuelve a cometer un delito doloso, que sería totalmente distinto desde mi perspectiva. A ver, para entenderlo entonces, es porque el caso que se le imputa ahora también de corrupción y por lo que se condena es en el ejercicio de funciones como gobernador regional. Correcto, así es. Son hechos que se han producido simultáneamente y investigaciones que han venido en simultáneo. Y por ende, para mí no significaría que esto debe operar como reiterancia delictiva. A mí debe operar siempre cuando una persona es condenada de manera firme por un delito y a pesar de tener condena firme, que ya quebranta absolutamente la presunción de inocencia, yo vuelvo a cometer un delito doloso. Este no ha sido el caso. Sin embargo, Pamela, usted lo ha dicho muy claro. Esto finalmente es potestad del juzgador. Claro, es el criterio que ha aplicado el juez y ha dicho, así como Zoraidaba los dijo, abro investigación, pero no investigo, suspendo la investigación para Pedro Castillo. En este caso el juez ha dicho, lo mando a prisión, así sea, no sea los cuatro años, que normalmente quedan como suspendidos, no sé. Yo creo que hay una diferencia abismal. O sea, son criterios de aplicación de la ley finalmente, ¿no? Pero lo que sucede es que cuando la ley te dice que tú puedes investigar y no acusar, el que tú dejes de investigar está incumpliendo tus funciones. Acá los magistrados sí tienen, por disposición expresa del código, la posibilidad de que esa pena sea efectiva. Es criterio que ellos deben de motivar, además. No es porque yo creo, no. Yo tengo mis razones por las cuales entiendo que en este caso la pena privativa de libertad debe ser efectiva. Y eso tendría que estar en el fallo, que debemos conocerlo para analizarlo en detalle. Pero no significa que porque le aplique pena privativa de libertad efectiva, el fallo es ilegal. Hay que ser muy cuidadosos. Que para algunos, como yo, que no cree mucho en que una pena corta de privación de libertad deba ser efectiva, no se aplique de esa manera, no significa que no sea un fallo correcto. Claramente, me imagino la defensa de Vladimir Serrón apelará en lo que dura la apelación con esta sentencia firme. Esto ya es... Ya es consentido. Esto es sentencia en apelación. Claro, el caso Huanca, sí, pues ya no. Ya es verdad, se le rechazó la apelación. Se ejecuta. Ya no, se tiene que ir a prisión. Se tiene que ejecutar. Vladimir Serrón se tiene que ir a prisión en función de esta sentencia. Así es. Y mira lo importante del análisis en Pámela. Porque el Código Procesal Penal es sensato en ese aspecto. Y lamentablemente han habido algunos magistrados que están atentando contra la sensatez del código. Primera instancia, se le condena. La pena no es firme. Claro. Así yo le ponga más de cuatro, no debo hacer la efectiva porque de repente lo absuelven y yo estaría llevando a cárcel a una persona... Salvo que se cumplan algunos presupuestos, entiendo, ¿no? Pero, pero... ¿Ni aún así? Ni aún así. El código dice que debería suspenderse hasta que no se confirme. Ya. Salvo excepciones, casos excepcionalísimos. Pero ahora eso no se ha vuelto una excepción, se ha convertido lamentablemente en una regla. Personas que no representan peligro, personas que no representan ningún tipo de posibilidad de perturbar la actividad de la apelación, se les hace efectiva penas, que incluso son penas que están de cuatro años hacia abajo. Y eso no es criterioso. Acá el tribunal ha sido bastante consecuente porque él ha estado en libertad, en impugnación. La sala entiende que él es responsable y por lo tanto ahora sí esa pena tiene que ser efectiva. Si es que él decide interponer con su defensa un recurso casatorio y puede ser amparable la casación, eso no significa que él no va a tener que cumplir durante ese periodo de tiempo la pena que se le ha ordenado. Ok. Ok. Entonces, en estos momentos lo que debiera ocurrir es la ubicación de Vladimir Serrón para su detención, llevarlo a... A Junín. A Junín, claro. Ah, tiene... Porque este es un caso de Junín, si entiendo yo. Así es, el tribunal es de Junín. Y tendría que cumplir condena en un penal en Junín. Así es. Correcto. Eso es lo que corresponde. Ok. Bueno. Le agradezco. No, un placer para mí. Qué bueno que ha estado aquí para explicarnos las consecuencias de esta resolución, que no es otra. Gracias, doctor Rodríguez. Ojo, y mire usted, le han puesto 800 mil de reparación civil y 3 años de inhabilitación, 3 años y medio. Esto significa que, cumplida que esté la pena, 3 años y medio después, él no puede. No puede participar en política. En política. Pero además, lo que se ha dicho es, para que una persona quede absolutamente integrado a la sociedad, rehabilitado como se denomina, y que todos sus derechos vuelvan a ser efectivos en su integridad, tiene que cumplir con la reparación. Ok. Por lo tanto, él no quedará rehabilitado, a pesar de que cumple la pena, pero que no pague la reparación. Con lo cual, recuerde usted el famoso caso de este ex gobernador regional, Waldo Ríos. Waldo Ríos. Así es. Que él tenía que pagar la reparación que se le impuso para poder asumir el cargo público. Lo mismo le va a suceder a él. Si en su momento, esa sentencia, la Corte Suprema no la caza, y entiende que es correcta, y hay 800 mil de reparación, y él postula algún cargo, si es que no cumple con la reparación, no podrá asumir cargo público. Ok. Tiene que cumplir, además de la... Bueno, la condena, antes de despedirlo, pero es que hay que... No, no, dígame. ...y entrar al detalle. La condena, ¿él puede, por buena conducta, en un año...? No, es corrupción. Ah. No puede. La tiene que cumplir con... Completa. Es otro detalle. Uno, la tiene que cumplir completa. Dos, al terminar, tiene tres años y medio de suspensión de participar, postularse. Así es. Eso también se tiene que cumplir. Correcto. Y finalmente tiene que pagar los 800 mil. Para quedar rehabilitado. Si no cumple todo eso, el señor Serrón no podrá volver a postularse, volver a... No puede ejercer cargo público. Ejercer cargo público tampoco. Correcto. Ok. No puede ejercer cargo público.